Bueno, Irem, en este capítulo vamos a hacer un manchillaje natural, que se note un poquito como en el capítulo anterior, ahora sí vamos a hacer un poquito de ojo, pero para que pueda salir al día, si te fuiste a trabajar y después tenés un cumpleaños, un cóctel, una salida, un almuerzo, un almuerzo, o así, es un poquito real. Antes de comenzar a maquillar el ojo, las peinó un poquito, voy a utilizar dos o tres tonos de sombra, para un make-up natural podemos optar por sombras dentro de la gama de los colores cálidos, colores que se fundan bastante con el tono de piel, yo ahora lo que voy a elegir son colores totalmente mate, para las chicas que no les gusta tanto el brillo para el día, y después cuando hagamos un look más de noche podemos agregar brillo en ciertas zonas de atrás. Un color clarito debajo de la ceja, a mí me gusta siempre, ya sea un make-up de día, un make-up de noche, iluminar, iluminar, pero con colores mate, debajo de la celda, ¿sí? El brillo, si yo lo quiero poner, va a ser en el centro del ojo o párpado móvil. En el párpado superior, que recorre toda la zona debajo de la ceja, voy a utilizar un color vainilla, champagne, arena, beige. Como para iluminar, chicas. Exactamente, y un tip para las que tienen el ojito un poquito más caído. Como euge. O el globito de ojo más encapotado, fundamental no poner brillo debajo de la ceja, porque si no me genera como más volumen y me da sensación del ojo un poco más caído. Escuchame una cosa vos, yo sé que te estás aburriendo, pero hoy es día de chico. Voy a utilizar un color intermedio, va a ser como el color, un color que predomine en el ojo, digamos. No va a ser ni el más clarito, porque el más claro lo puse debajo de la ceja, ni el más oscuro. Voy a utilizar, puede ser un tono más rosado, puede ser un tono más piel. El pincel que estoy utilizando no es un pincel muy grande, porque capaz que las chicas no tienen tantos pinceles. Claro. Con dos o tres pinceles se pueden. Perfectamente. Uno, porque le gusta, porque yo trabajo de esto y a mí cuanto más pinceles tenga, me parece mejor. Y tengo como más variedad para elegir, porque es mi herramienta de trabajo. Ahora, si ustedes que están en su casa, yo te digo la verdad, te voy a hacer todo el ojo con un solo pincel o con dos pinceles. ¿Sí? Un pincel en tamaño intermedio y un pincel que es como para la línea de profundidad, de formato gota. Siempre el color que utilizan en el globo de ojo, traten de fumarlo hacia arriba, que se vaya perdiendo hacia la ceja. O sea, cuando yo voy con el pincel cargado con sombra, ustedes empiezan a utilizar la sombra bien intensa en lo que es la línea de profundidad. Cuando yo quiero fumar, se va muy oscuro y que se acabe. Entonces, que ese color que utilizo en el globo de ojo, lo vayan a fumando como hacia el color beige que pice debajo. ¿Vale? Recordemos que estamos haciendo más. Sí, que es una naturalidad. Es un artículo para el día, ¿no? Sí. ¿Cómo puedo darme cuenta yo donde trabajo el color más oscuro? Quizás con el ojo abierto, donde se marca esa línea, ¿sí? Esa línea como de profundidad, donde marcó el movimiento. Es ahí donde voy a utilizar el tercer color beige. Siempre que quede como un colorcito ahumado, ¿sí? No veo ni dónde comienza ni dónde termina. Como que se fundan los tres colores que utilicen. Pero que no se vayan a la iluminación de arriba. Si se va la iluminación, que me pudo haber pasado como recién, limpio el pincel o agarro otro si tienen. Y puedo retocar. Y poner la iluminación. La iluminación. Con ese color que yo trabajé en la línea de profundidad, no voy a utilizar otro, el mismo. Voy a hacer como un pequeño delineado. Por sobre las pestañas. Sobre las pestañas, bien pegadito. Que no me queden espacios en blanco entre el delineado y las pestañas. Lo mismo que hice arriba, también me puedo ayudar para hacerlo abajo. Y donde hice arriba, por la línea de pestañas de abajo, bien pegadita. Mi mamá, dame un minuto. Bueno, mami. Con el champlado y con la misma sombra de la línea de profundidad. Lo que pasa es que si no la atendía mamá, viste. No, 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 mamá no se preocupe ni nada. Esto te lo hice en verdad, chicos. Siempre traten de que se funda bien y que no quede el corte tan tajante. Si tienes un ojo muy grande, muy redondo, el de abajo no va, no mucho. El de abajo va más bien adentro. Claro. El de abajo traten de no hacerlo tan ancho. Háganlo bien pegadito en las pestañas y lo más recto posible. Así no te quedan más. Exactamente. Y a las que son un poquito más jugadas o les gusta un poco más, pueden también acompañar con un delineador adentro de abajo. Entonces, el delineador dentro del ojo me achica y me entra más arriba. Lo que vamos a hacer ahora va a ser arquear las pestañas. Las pestañas siempre se arquean con la pestaña bien limpio. La máscara de pestañas va luego del arqueador. Si no tenés eso, lo podés hacer con una cuchara. Con una cuchara. Lo he visto que lo hacen con una tarjeta. ¿También? Sí. Arquea como. ¿Ah, sí? Sí. Ojo con esto. No, porque te llegas a agarrar un cachito de piel y vas a putear en 33 colores. Que no compren un arqueador medio dudoso porque o no les puede venir la gomita o puede venir la parte filosa. Y he escuchado más de una persona que me cortó la pestaña. Si no, cuchara, chicas. Si no, la cuchara. Vamos a poner la máscara de pestañas. Fundamental cuando el pincelito, sacan el pincel del envase, ¿sí? Descárguenlo bien para que no me quede el pincel tan cargado y no me queden las pestañas muy pegadas. Y voy a ir bien de abajo hacia arriba, de raíz a punta, ¿sí? Para ir finalizando el mezco natural, vamos a poner un poquito de rubor, la gama de naranjita y del tostado. Como llamo el pincelito. Ahora le estoy haciendo más el rosadito, pero más acá. Exactamente. Más en la parte de la mejilla. Yo opto por el rubor más tostado o cuando quiero marcar un poquito más el hueso, lo marco con un tostado, ¿sí? Y en la parte de la mejilla utilizar alguno arrozado, alguno más arranjado, alguno más lila, ¿no? Y lo que voy a trabajar en la zona de... donde todo el mundo dice... Esa no va a ser falsa. Esa no va a ser falsa. Y para finalizar voy a trabajar en la boca un gloss, un brillo, para que me complete mi mecarnalidad. La que quiera optar por... Bueno, ahora se usa, pero si no puedo optar por un labial totalmente mate. Ahora me voy al... Vamos a hacer como... Me voy así. Me voy a mitad de rostro. Me voy así porque... Vamos a... Esa no va a la mitad de rostro. Bueno, nos vamos a la próxima. Sí. Vamos a hacer este. Dale. Vamos haciendo este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!